Vamos a hacer esto, vamos a hacer esta. A ver, a ver, vamos a ver, que cosa hay que hacer. Ya, ahora si vamos a cocinar. Ay, Dios mío, pues, mi hijo. ¿Cuál quieres hacer? ¿La papa? No, la papa, no, 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 no. Todo, no, 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 no. Ah, entonces, esas frutas están acá. A ver, vamos a ver. Por favor, Elmo, préstanos la planchita. Ay, ya sé. ¿Dónde están las...? ¿Dónde están? Acá están, mira. Acá. Acá están. ¿Ya le pasaste el rodillo? ¿Qué? El rodillo a la plastilina. Ahí está. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Tu cuchillo? Acá está el cuchillo. Acá está el cuchillo. Le vamos a sacar. Ahí está. Ya. Échale, échale, échale. ¿Cómo se llama? El rodillo, el rodillo. Pásale el rodillo. El rodillo, el rodillo. Pásale para que estire, para que estire. ¿Pasale? Sí, sí. Mucho. Ahí está. Pásale el rodillo, el rodillo para hacer las frutas. ¿Cuántas frutas vamos a hacer? Bastantes. ¿Bastantes? Ya. Ya. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya. Ya. ¿Ya está listo? Ya está listo. Ya. Vamos a hacerle acá. ¿Puedo hacer eso? Acá, acá, sí. A ver, ponlo ahí, ponlo ahí. Pon lo que has aplastado. ¿Qué vamos a hacer? El honguito. El honguito. El honguito. El honguito que está acá. Ese honguito. Ya. Acá. Ah, su máquina. Está el honguito. Ahí está. ¿Ves el honguito? Se saca por acá. Se saca por acá. Se saca por acá. Y ya está el honguito. Ah, está el honguito. ¿Qué más le hacemos? ¿Qué más le hacemos? Unas alberjitas. Esa vamos a cocinar. A la papa. A la papa. Esa es la papa. Entonces hay que hacerle... Pero tiene que ser más grueso. Échale un poco más. ¿Un poco más? Sí, dame un poco de masa. Ya está. Bien. Ya. ¿Dónde está la papa? Acá está. Ya. Ahí, apriete, apriete. Fuerte con toda su fuerza. Ayuda, Patacus. Ayuda. Ay, ay. Él hace fuerza con los cachetes. Ay, mira qué rica papita. Qué riquito. Una papita. Se va a comer el elmo. ¿Qué? El elmo. Ya. Ahí está. Ahí está su honguito, su papita. ¿Puerte más? Ya, hay que hacer más. Muy poquito, pues. Tiene que ser más. Porque si no, no sale la... ¿Qué? Sí. Entonces vamos a... ¿Ya llegó? Vamos a... Ya llegó ya. ¿Llegó el tío Carlos? Ya llegó el tío Carlos, ya. Ahorita va a dormir para irse a trabajar. Ya. ¿Qué hemos hecho? El honguito, la papita. Ahora hay que hacer la coliflor. Coliflor. Apriete, apriete, apriete. Ah, su mac. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos a ver. Ah, su que riquito la coliflor. ¿Todo esto se va a comer el elmo? Sí. Ah, su madre. Pero aquí está. Bien trabón es el elmo. El elmo. Ya, dale de comer, dale de comer. Ya están ya, ya están. Dale, dale, dale. No, bastante, todo. ¿Bastantamien? ¿Todo? Todo. Ah, su madre. Su zanahoria, su zanahoria. Su zanahoria. Ah, sí. Salió la zanahoria. Sí, sí. A ver. Sáquelo, sáquelo. Uy, uy, despacito. Salió la zanahoria. Ah, qué riquito. Ahí está la zanahoria. Ya déme un poco más de masa. De eso. Ya es. Pero ahora tienes que darme un poco más porque si no, no vas a estar muy a la... Más. Muy poquito, bastante. ¿Bastante? Sí. Ya está. Ya, entonces, ¿cuál dices? Esta de acá, ¿no? Esta de acá. Ya, vamos a chancar. Con toda su fuerza, despertacus. Ayuda, patacus. Ya está. Ya está. Uy, la tortita se quedó, la tortita de jamón. Uy, qué riquita tortita. Unas galletitas son... Uy. Ya dale de comer, Alelmo, ya, que está con hambre. Ah, su madre, ¿cómo come? Rápido, todo se lo come. Y eso se lo come. Ya dale, pues, dale, dale, dale. Ah, su madre, todo se lo come. Todito se lo ha comido. Ah, su madre. Esas zanahorias. Las zanahorias también tiene que comer. ¿Y eso? Ah, su madre. Ayuda, patacus. Mira cómo le da de comer a su elmo, mira. Ah, su madre. Mira, la zanahoria también, dale la zanahoria. Ah, su madre. Mira, 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 mira. Ah, su madre. Carlos, ahí estábamos grabando. Ah, su madre. Ah, su madre. Te has negreado, hijito. ¿Ah? Te has negreado. Ah, su madre. Ah, su madre. Creo que está mal ya. A ver, presame, hijito. Ay, qué rico. Presame. Pues está grabando. Sí, pero creo que no. Está grabando. Sí. A ver, presa, pero creo que está enfocando. Ah, su madre. Está enfocando a otro lado.